Y con ustedes tenemos aquí en la mesa del Toro de Loca TV Show a nada más y nada menos que Alexander Otahola. Bienvenido. Gracias, gracias. Tú no puedes saludar así, tienes que saludar como los políticos. Ay, yo tengo que saludar, agradecido. Pueblo, gracias. Agradecido con mi pueblo por este recibimiento que me merezco, porque todos los políticos son autosuficientes. Bueno, este recibimiento se va a poner aún más caliente, porque por ahí tenemos a alguien que es una rubia refrescante. Y esa rubia hoy va a calentar esta mesa con los mejores tragos al estilo del Toro Loco Churrascaría. ¡Guau! ¡Diosito, me escuchó! ¡Diosito, me escuchó! ¡Guau! Ahí viene nuestra rubia, Juliette. ¡Gracias, Juliette! Se está brindando los mejores mojitos de todo el país. Gracias, morrito. A este le puse el explosivo. Sobre todo lo hice por nuestro invitado el día de hoy. Esa viene dedicatoria a ti, Alex. Sí, para darle fuerza en el Super Punch y en las elecciones. ¡Muy bien! ¡Qué rica está esta bebida! ¡Refrescante! ¡Sí, refrescante! Y a mí limonada, a mí me toca limonada. Limonada, sin alcoholcito, que la bebé se pone muy activa. ¡Qué rico, guys! Bueno, ¡salud! Gracias, gracias, cariño. ¡Salud! ¡Bienvenido! ¡Salud por este show, por el estreno y por la campaña! Gracias, así es, así es. Ahí está. ¡Qué rico! Oye, Alex, súper complacido de que estés aquí con nosotros en este, nuestro primer show, ¿eh? Ok. Es el padrino, ¿eh? Sí, así es. Entrenando, entrenando mesa, entrenando mesa. Fíjate que yo llegué y le di las bienvenidas a ustedes porque estuve como un déjà vu. Sí. Me sentíte en casa. De cuando trabajaba acá. Carlos Recto, sí, Carlos Recto. Sí, sí, ha pasado el tiempo, pero todo se mantiene. Y los chicos están igualitos. Parece que no ha cambiado nada. ¡Qué mentiroso es! No, de verdad. Es el aire acondicionado que es fuerte y ayuda. Me alegra, me alegra. Es Alarcón que conserva a la gente. Me imagino que los salarios hayan cambiado. Bueno, lo que sí ha cambiado es este bellísimo set y es un placer tenerte aquí con nosotros. Gracias. Quiero empezar en preguntarte algunas preguntitas. Cuéntale a nuestro Toro Fans y nuestra audiencia en dónde naciste y dónde viene Alex Sotaola. Bueno, de Camagüey, Cuba. Llegué hace casi ya 21 años a Estados Unidos y he encontrado en Miami toda la razón de mi llegada aquí. Miami me ha regalado la posibilidad de cumplir todos mis sueños. Llegué a la televisión, hice en la televisión todo lo que quise, estuve en todos los canales y ahora me lanzo a la política también como una manera de devolverle a Miami Day todo lo que me ha dado. A mí lo que me parece increíble es que estás aquí en Miami, hace tantos años no te has inyectado la boca. ¿Viste? Los cuadritos. Hay personas que nos mantenemos naturales. Bueno, sí, hay mucho que agradecerle a esta ciudad, que bueno, a que han nacido tantos talentos de ella. Así mismo. Y bueno, yo quiero hablar un poquitico sobre las redes. ¿Qué significan las redes sociales para ti, Alex? Las redes son la libertad. Yo estoy consciente de que cuando estás en las redes, pues consigues una autonomía, no tienes que seguir una línea editorial, tienes tu propia visión de lo que quieres transmitir. Entonces realmente donde mi sentido verdaderamente libre creativamente es en las redes. ¿Pero no te parece que se han convertido un poco en redes antisociales? No, chicos. Siempre es así. También sobredimensionamos todo, Gustavo. Yo creo que la gente también tiene que aprender a vivir con la crítica, a manejarla de manera natural. Porque ahora se ofende. Todo el mundo se ofende por todo. Todo el mundo se ofende por todo y estamos en manos de una administración en Washington que impulsa la victimización. Correcto. Y eso no ayuda a nada. Nadie crece sintiéndose víctima, nadie prospera, nadie conquista sus sueños victimizándose. Alex, y por eso yo creo que has tomado esta plataforma para tratar de cambiar, de traer un cambio. Y por eso te has postulado para la alcaldía de Miami-Jade. Pero cuéntame, ¿por qué decidiste tomar ese paso? Y de paso, cuéntanos, ¿qué te parece nuestro expresidente Trump? Bueno, yo, todo el mundo sabe que yo hice campaña para el presidente Trump en el 2020 y creo que es la única alternativa para rescatar a América. América first. Oye, y hablando de Trump, como él sabía que venías, te mandó un saludo especialmente. Yo sabía que no me iba a abandonar. Dicen que tienes unos huevos muy grandotes porque tienes las mejores gallinas ponedoras de Miami ahí en tu hacienda. I love it. Estoy muy feliz de que estés ahí en el Toro Loco Show. Yo fui a uno de sus restaurantes y me eché tremenda entraña. Y ahora la entraño mucho. It's great. Quiero que sepas que yo te doy todo mi pollo. Voy a votar por ti para que seas el nuevo alcaldes de Miami-Dade. Si lo dice Trump, no hay duda. Me gusta eso. Mira, Gaby, lo que me preguntabas un poco de por qué he decidido dar el salto a la política de las redes. Yo creo que la gente me llevó. La gente, la exigencia de los seguidores del programa después de casi ocho años denunciando los atropellos de las dictaduras en Latinoamérica, lo que vive nuestra gente en Cuba y también criticando la política demócrata y la política local. Bueno, pues la gente empezó a exigir más. Y mi compromiso con el condado Miami-Dade, que me ha dado toda la posibilidad del mundo de conseguir lo que me fue negado en mi país. Bueno, pues eso es lo que me hace salir de la zona de confort y correr para la alcaldía. Tenemos que rescatar Miami-Dade. Tenemos que acabar con este despilfarro y con este gobierno gigantesco, donde no se consigue nada y cada vez usted está pagando más por todo. Tengo una foto por ahí. ¡Ay, Dios mío! Ahora sí empezó el problema. Es una foto muy, muy linda. Ale, ¿qué le dirías tú a ese niño que está en pantalla? ¿Qué le dirías tú? Se necesita fuerza para ir adelante. Yo creo que ese niño fue el comienzo de todo. Yo creo que a partir de esa edad yo aprendí, empecé a convertirme en lo que soy hoy. Yo soy una persona abiertamente gay, siempre lo he sido, no me avergüenzo de ello. Y desde esa edad ya empecé a crearme una personalidad. Cuando la gente te tilda, te señala, te trata de discriminar, ahí es cuando entra tu personalidad y tu crecimiento. Por eso es que la victimización no la soporto. Claro que no. No la soporto. Así que yo le diría a ese niño, nunca le hagas caso a los que te digan que no puedes. ¡Muy bien! ¡Eso, bravo! ¡Muy bien! Bueno, y al regresar vamos a probar la fuerza de Alex Otaola. ¡Ya es! ¡Eso, fuerza! ¡Tan fuerte como dan las redes en nuestro superfans! Bueno, Toro fans, comenzó una nueva era de El Toro Loco TV Show, así que por supuesto que también tuvimos que comenzar una nueva temporada de Miami Lifestyle with Gabby. Y como ya saben, estoy embarazada, but that is not going to stop me. Los voy a llevar a los mejores eventos de Miami. Vamos a hablar de las cosas más trending y la vamos a pasar bien, nos vamos a divertir juntos una vez más. Pero bueno, para comenzar mi segmento quiero hacer un rewind. I want to go back in time. Y vamos a ver qué pasó el año pasado en Miami Lifestyle with Gabby. Porque déjame decirles, Toro fans, yo gocé. Conciertos, pasarelas y bueno, mejor les voy a enseñar. Primero en nuestra lista de recuerdos está el legendario Calle 8 Festival. Un espectáculo anual con música, buenas vibras y mucho sabor cubano. En donde tuve la oportunidad de modelar para la diseñadora cubana Jazz González. Luego cambiamos el ritmo con Miami Swim Week, donde el glamour y la moda se encuentran en la pasarela. Diseñadores de todo el mundo presentan sus últimas colecciones de trajes de baños en este evento especial. Estamos de regreso aquí en el Toro Locos Show, nada más y nada menos, con nuestro querido Amaury. Amaury, has tenido la oportunidad de enamorarnos a todos con tu voz y tu guitarra. Gracias. Realmente que sí. Pero tienes una presentación muy especial para todos nuestros Toro fans que están en casa. Cuéntalos dónde te podemos ver próximamente. Sí, es un lugar que se llama Cuba Kitchen. Voy a estar ahí este sábado. Ahí está la publicidad. Sábado 9. Vamos a estar ahí haciendo un acústico. Hay un pianista extraordinario que me acompaña, que es ese que está ahí con la banda. Se llama Irving Haday. Y entonces vamos a estar ahí cantando nuestras canciones para la gente que vaya. Ese lugar es un lugar acogedor, bien pequeño. Y se pone muy lindo. Espectacular, espectacular. Pero vamos a darle un adelanto a nuestro público de qué es lo que vas a cantar ahí ese día. Bueno, de tus nuevas canciones, tu nuevo repertorio. Esta canción que te voy a cantar es una canción que se llama Besar tu boca. Forma parte del más reciente disco que he grabado. Lo hicimos con el maestro Alejandro Jaén, que es uno de los productores más importantes del habla hispana y del mundo. Y entonces, pues, esta canción forma parte de ese disco. Se llama Besar tu boca. Bueno, y con eso los dejamos, con Besar tu boca. No voy a permitírmelo, sacar de mi mente alguna de tus cosas. Quiero tener tu recuerdo en mi voz y disipar tu ausencia que devoras. Tú has jugado con mi corazón. Yo lo sabía, pero me hice tonto. Siempre al final me vestí de perdón por ese miedo de quedarme solo. Tú sabes muy bien que duele, pero a pesar del tiempo que perdí, siento en mi piel tanta fe que me llueve y se derrama luz en mi vivir. Es imposible, amor. Besar tu boca es como el cielo del placer y es que en tu boca yo siempre me quiero perder. Besar tu boca es lo sublime del amor. Cuando te vuelves loca, detrás de ti yo pierdo la razón. Besar tu boca, besar tu boca. No ha sido fácil para mí bajar la cabeza y esconder mi orgullo. Aparentar que me sentía feliz. Todo con tal de seguir siendo tuyo. Tú has jugado con mi corazón. Yo lo sabía, pero me hice tonto. Siempre al final me vestí de perdón por ese miedo de quedarme solo. El Toro Loco Suracaría es un Brazilian Stakehouse con una mezcla única de sabores de todas las culturas que nos representan en Miami. Gracias a todos nuestros Toro Fans.